Tener una mascota implica cuidarla, tratarla bien y quererla, no tenerla amarrada y sin alimentos. Si no, ¿para qué querer un animal de compañía? Existen personas que simplemente no lo entienden y necesitan de una llamada de atención. Tal como una señora que fue reprendida por una mujer policía que le realizó una visita por varias quejas de los vecinos que señalaban maltrato animal. Tienes que tener el animal como corresponde. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Me entiendes? Dijo el oficial. En la casa ubicada en San Francisco Solano, una provincia de Argentina, fue que le dio una increíble lección al ver cómo lo tenía en malas condiciones y amarrado. Suéltalo, llámalo, ponle un cordón con tu teléfono. Si se pierde hay gente que va a venir y te va a llamar y te va a escribir. Porque seguro tienes para el celular, pero para ir a castrarlo no. Le recrimina mientras dos pequeños niños la miran. La dueña del animal solamente se limitará a observarla sin saber qué contestar. Me molesta tu actitud. Así no vas a salir adelante. No le hagas la vida tan de mierda al animal porque el animal no pidió ser tu perro. Finalmente, la policía le explica que ella tiene siete perros y aunque a veces ella no tiene para comer siempre les da algo de alimento. Al final de todo, el perrito se fue con la oficial para tener una mejor calidad de vida.